Salada de patatas, ingredientes, un kilogramo de patatas, un, dos, una cebolla, tres, dos cucharadas de vinagre, cuatro, una taza de caldo de carne caliente, cinco perejil, seis, cuchara de sal, una cuchara de sal, siete, una pizca de pimienta blanca, tres cucharadas de aceite de preparación, cocinar las patatas y las pelamos, dos, cortamos las patatas y la cebolla, tres, ponemos sal y pimienta a las patatas, cuatro, echamos el caldo en las patatas, cinco, después echamos la cebolla, el vinagre y el aceite, seis, mezclamos todo, siete y lo dejamos treinta minutos a reposo. Salada.